... Liberar el club es lo que pretende la afición del Club Deportivo Castillón... ...y este sábado se trasladarán hasta el domicilio de Blasco para presionar... ...mientras el Villarreal Club de Fútbol parece que llega a la normalidad... ...tras el silencio y la despedida de Preciados. Tras las movilizaciones y mesas informativas de estos días... ...la reunión de ayer sirvió para aclarar los planes futuros de la plataforma... ...salvemos al Club Deportivo Castillón. El sector albinegro se presentará el próximo sábado en el domicilio de Blasco... ...el objetivo no es otro que presionar a Castellló 2005 para que libere al club. En la reunión de mañana en el Ayuntamiento la intención es acudir con 20.000 firmas... ...aunque todavía no se ha alcanzado esa cifra, están muy cerca de conseguirlo. Por su parte la nueva Asamblea está preparando una nueva reunión... ...el martes que viene en Castalia. Se pretende analizar la situación teniendo en cuenta las últimas novedades... ...habrá que esperar que pasa en casa de Blasco. En lo deportivo Chimo Ballesteros, canterano del Castellón... ...ha recibido una oferta para jugar en el Huesca de segunda A. Una oportunidad que seguro no va a dejar escapar. ...y en el Villarreal tras el... ...y en el Villarreal tras el...